y hola hola amigos pues aquí estamos con otro vídeo más aquí en tu canal mi canal Javi bueno amigos en esta ocasión aquí vamos a ver esta arma que ha llegado en otras regiones y que también es una arma evolutiva que le llegó a los influencers de hecho ya la podemos ver en este apartado aquí está ya disponible se llama aullador malvado es un skin que en lo personal la verdad me gusta bastante cómo se ve el diseño calavera como tipo como tipo samurai zombie la ya ven que trae una máscara pues más o menos así es la forma de esta evolutiva que está bastante épica tiene de daño más uno y velocidad de disparo más dos solamente que no espero que vaya a pasar como esta otra arma que llegó también a otras regiones y aún está pendiente en la nuestra ya solamente aquí me voy a ir a las otras regiones para checar qué es lo que hay de nuevo y verificar esta arma bueno aquí ya estamos en esta región aquí vino como siempre ha venido han llegado todas las armas evolutivas en una ruleta mágica como ya les había dicho me gusta cómo se ve bastante el diseño color morado nivel 1 algo una skin básica pero cuando ya lo podemos evolucionar al nivel 3 al nivel 6 pues ya el diseño es mucho mayor aquí vamos a verlo más detalladamente el nivel 1 como les digo una skin básica daño más 1 velocidad de disparo más 1 normalmente para poder evolucionar una arma lo que es en el nivel 2 y en el nivel 3 no gastamos tantos diamantes porque normalmente esto lo da el evento de recarga ok de una vez vamos a ver el nivel 2 aquí de esta arma ya aparece cuando las esquila a alguien el anuncio algo llamativo para que digas hoy miren aquí tienen esta arma en el nivel 3 ya como que mejora un poco el diseño más llamativo algo acercándose a lo real el nivel 4 cuando disparas pues ya aparece este efecto ese efecto tan llamativo en el nivel 5 ya aparece como la forma en que se dispara la eliminación cambia también ya de ahí sigue el nivel 6 en este nivel ya cambia lo que es el aspecto se ve más llamativo acá para que te veas como todo un pro y también se desbloquean las habilidades que dice que cuando el ppv de tu enemigo esté por debajo de cierta cantidad infligirás más daño ya el nivel 7 el nivel billetudo donde cuesta la verdad bastantes diamantitos ya podemos obtener ese mote que la verdad se ve bastante épico son pues ya nada más normalmente yo siempre me quedo cuando viene un algún arma hasta el nivel 4 o el nivel 5 posteriormente después me espero para cuando belga venga vuelva a regresar así como el hecho con todas las armas que tengo hasta la segunda avenida es cuando ya trato de aumentarlo al nivel 5 o en su caso al nivel 6 pero pues bueno a ver vamos a ver qué nos separa el destino de esta arma que se ve bastante llamativa otra cosita también es esta mochila que se llama mochila audillo triple es una mochila también bastante épica con una animación bonita en el nivel 1 algo básico en el nivel 2 ya como que sus cuernitos crece un poquito más grande y ya en el nivel 3 pues ya lanza hay un efecto de que suelta y como un tipo fuego de su boca sea bastante bien la mochila bastante combinable con aspectos de color morado color azul aquí en esta región lo vamos a poder con tan solo tener 140 diamantes posiblemente en nuestra región venga con una recarga de 500 normalmente las cosas un poquito más épicas es con lo que más o menos ahí andan aquí aprovechando que tengo pues hay unos poquitos diamantes voy a dar aunque sea y que unos dos giros nada más hay para hacerle el cuento quien quite no quien quite y si me salga que ojalá sea lo que yo quiero hasta ahorita he visto que en cuatro regiones diferentes vino esta arma esta evo en ruleta mágica y como les digo mismo caso con la arma anterior vino de esa manera ya nuestra región hasta la fecha sigue sin llegar en este caso miren voy a tapar estas dos casillas normalmente siempre tapo esas como tiro primero primer giro inicial lo otro sería miren esta caja que también se ve bastante llamativa y cuando hace skill vamos a hacer esto a ver si se me buguea a veces me funciona a veces no pero no yo digo que no tiene nada que ver eso ya es cuestión de la suerte de la cuenta y ay mira que te faltaba uno más garena uno más y ya podemos obtener la skin del arma no ni modo ni modo vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacer el último giro y dice que dice que dice que dice que dice que no ya no me salió caja de armas ok pues ni modo era de esperarse esta cuenta no es que recargue tampoco mucho pero ahí rara vez le hago sus recargas de 300 diamantes 100 diamantes a veces ya nada más como complemento para complementar el vídeo en una región vino esta skin en un evento de hora del juego es una skin diría yo se parece a una de las skin de bts casi color rosadito pelo rosadito y algo llamativo la skin normalmente estos eventos pues si tienes suerte te lo puedes obtener como siempre he dicho menos de 500 diamantes con una suerte pero malísima más de 2000 vamos viendo cómo se ve el diseño posiblemente en nuestra región si lo vuelves y lo traen lo llenen una ruleta mágica no es una skin bastante buena que digamos por el tipo de diseño más que nada y eso sería todo por hoy amigos un pequeño vídeo pequeña información como lo dije a lo mejor algunos ya saben de esta arma a lo mejor otros no ya nada más ahí déjame en los comentarios qué tal te parece esta nueva evo te gusta que estén trayendo evo tras evo tras evo o tú quieres que solamente se queden con las evolutivas que están por el momento ahí déjame en los comentarios amigos ahí déjame tu like si te gustó el vídeo y pues nos vemos hasta la próxima